Muy buenas noches, soy Ana Cristina Olvera y hoy inicia este nuevo programa, Ecosistema Digital 5G. Este programa es una producción de la Dirección General de Televisión Educativa y la agencia de noticias Digital Policy and Law News. Todos los martes a esta hora tendremos las noticias más relevantes de la industria digital, análisis de las políticas públicas de la región, entrevistas con los líderes digitales de Iberoamérica, contenidos tecnológicos de cultura digital, estadística y mucho, mucho más. En un momento más platicaremos aquí en el estudio de ED5G con quienes imaginaron este programa sobre tecnologías digitales único en Iberoamérica. Así que quédate con nosotros durante la próxima media hora. Comienza a seguirnos en Twitter, arroba ED-5G y te invito a ver y escuchar este resumen de noticias. La Subsecretaría de Comunicaciones de México presentó el programa de cobertura social. El desarrollo de 5G podría recaudar 2 mil millones de dólares en 2019, Gartner. Las conexiones LTE crecieron 32% en América Latina y el Caribe en 2019. El IFT licitará en 2020 la banda de 600 MHz para servicios móviles en México. Entel realiza con éxito sus primeras pruebas del 5G en Bolivia. MTC de Perú publica propuesta para masificar el desarrollo de la banda ancha. Empresas digitales a favor del cobro de impuestos en México. Y bueno, ahora tenemos en el estudio de ED5G nada más y nada menos que a Jorge Fernando Negrete Pacheco. Él es presidente de Digital Policy and Law Group. Y bueno, no es solamente el presidente, sino además nuestro socio y el artífice de esta idea tan maravillosa. Jorge Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros inaugurando este fantástico proyecto que pues ustedes crearon. Y pues por eso, ¿quién mejor que tú para explicarnos por qué la creación tan importante de este proyecto de comunicación? Bueno, gracias a ti, Cristina, que tienes una experiencia enorme en divulgación de la ciencia. Nos sentimos muy contentos y orgullosos con tu presencia y que modernes y que conduzcas este espacio. Mira, no hay herramienta más poderosa de transformación social, decía Nelson Mandela, que la educación. Nosotros decimos que no hay herramienta más poderosa de transformación social que las tecnologías de la información. Hay un mundo digital apasionante en este instante que está evolucionando a una velocidad enorme y que está creando nuevos paradigmas en la sociedad. Pero además, esto obliga a que los gobiernos de todo el mundo, en este caso nos importa América Latina, Iberoamérica, generen nueva política pública y regulación para hacer que esta realidad del milagro tecnológico llegue a todos. Este es un noticiero muy extraño porque es un noticiero donde vamos a darle visibilidad a las políticas públicas, a la regulación y a la tecnología, al nuevo ecosistema digital. Vamos a hablar de salud y tecnologías de la información, educación y tecnologías de la información, economía digital, pero también de libertad de expresión en el universo digital. Todo aquello que la tecnología pueda habilitar y que beneficie a la sociedad va a estar en este programa y tú lo vas a comunicar, vas a ser una niña preguntona, seguramente como lo eres. Y nos da mucho gusto saber que vamos a estar con nuestros principales colegas y amigos, analistas de la región, reguladores, ministros, operadores de telecomunicaciones, empresas que generan e imaginan la tecnología y el sector de análisis y de opinión. Si no hay debate, esto no se calienta. Pues qué maravilla, Jorge Fernando. Para mí también es muy emocionante unirme a este proyecto porque digamos que se cierra el círculo de ir a la ciencia, después a la tecnología. Ahora vamos a poder ver también a las políticas públicas, las empresas, los reguladores y finalmente también el aspecto social, cómo todo esto que se va generando desde la ciencia aterriza finalmente en beneficios para la población. Muchísimas gracias y enhorabuena y muchísimo éxito. Gracias, Ana. Gracias a todos ustedes. Pues muchas gracias. Y si eres regulador de las telecomunicaciones, trabajas en una secretaría de comunicaciones o ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones, si colaboras para empresas de tecnología de internet o con operadores de telecomunicaciones, si eres analista del sector, consultor o periodista especializado, Ecosistema Digital 5G sin duda te va a interesar. Así que vamos a ver este pequeño Big Data que tenemos preparado para ustedes. Conexiones de banda ancha móvil en América Latina, 477 millones en 2017, una penetración de 71%. Después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación de una empresa de internet durante su conferencia matutina, el 2 de agosto la Comisión Federal de Electricidad publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, una subsidiaria con personalidad jurídica y patrimonio propios. La empresa estatal tendrá la función de prestar y proveer servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro para garantizar el derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, incluido el de banda ancha e internet, esto en zonas marginadas del país. Para lograrlo utilizará la red de fibra óptica de la CFE, así como infraestructura activa y pasiva de la Comisión. Por su parte, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó de manera unánime otorgar una concesión única para uso público a la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. El IFT aclaró que la empresa está sujeta a respetar el principio de neutralidad a la competencia. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2020 contempla recursos por 1.095 millones de pesos o 56 millones de dólares para que, de acuerdo con el Banco de Información de Telecomunicaciones del IFT, al primer trimestre de 2019 existan 84% de cobertura poblacional con tecnología 4G de banda ancha móvil y 88.4% con 3G, además de que 54 de cada 100 hogares cuenten con banda ancha fija. La empresa tendrá un consejo de administración de 7 integrantes, 6 del gobierno federal y 1 independiente. Será el órgano responsable de definir las directrices de la empresa y tomar conocimiento de los planes, políticas, lineamientos y visión estratégica. Acabamos de escuchar la creación de esta nueva empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para todos. Nuestros primeros invitados de esta mesa de análisis 5G son Fernando Borjón, exdirector del Organismo Promotor de Inversión en Telecomunicaciones o Promtel y también está con nosotros Servando Vargas. Él es consultor independiente especialista en el sector de las telecomunicaciones. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros, Servando, Jorge. Pues vamos a analizar este importantísimo tema. Primero que nada, quiero preguntarles por qué se crea esta compañía dentro de la CFE. Servando. Bueno, finalmente hay un objetivo de las autoridades, el poder llevar la banda ancha a la sociedad. Hay zonas que aún no están conectadas y uno de los elementos importantes para poder llevar estos servicios que son vitales para la población es a través de la Comisión Federal de Electricidad, que de hecho ya tiene infraestructura, un tendido de fibra óptica muy importante en el país, lo cual hace que puedan llegar estos servicios de manera más rápida. Creo que eso es lo interesante también, Fernando. Por supuesto, pues cumplir con este mandato incluso constitucional del acceso a la información, del acceso a la educación y otros tantos servicios que se pueden brindar a través de Internet, pero también la infraestructura que tiene la Comisión Federal. Sí. Así que, ¿por qué es importante esta creación? Sí, la infraestructura es un elemento básico, pero no es todo. Realmente se habla de que CFE tiene 50 mil kilómetros de fibra óptica, en realidad son como 20 mil aprovechables, y lo que hay que hacer es crecer esa capacidad. Lo que es un poco extraño es que CFE Telecom, con fibra óptica, que llegue al último lugar de nuestro país, pues parecería que no es la única tecnología ni la más adecuada para lograr este objetivo. Ya hay algo de infraestructura, es un buen punto de partida, pero hay que ver y hay que abrirse a otras tecnologías para poder lograr este objetivo de cobertura universal que todos los gobiernos buscan. En ese sentido, precisamente, ¿cuáles van a ser los principales retos a los que se van a enfrentar con la creación de esta compañía, pero sobre todo para lograr sus principales objetivos? Bueno, yo diría que uno de los retos más importantes que tiene la iniciativa es sin duda el tema del presupuesto. Ya se ha hablado de una asignación de 1.095 millones de pesos, lo cual es algo así como 54 millones de dólares a un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, lo cual desde mi punto de vista es una inversión muy pequeña comparado con el esfuerzo que hay que hacer. Yo personalmente veo con buenos ojos esta iniciativa, pero sí creo que habría quizás que revisar el tema del presupuesto para llevar a buen término la iniciativa. que para poner en contexto es considerablemente más bajo que lo que las empresas privadas han invertido en una infraestructura parecida, en una cobertura de esta índole. Y en ese sentido, Fernando, ¿cuál es el papel que podrían jugar las empresas privadas para poder de alguna forma ser partícipes de este gran objetivo común, no solamente de México, sino de la humanidad, sino de hacer la conectividad accesible a cualquier persona? Claro, yo creo que hay que buscar también fórmulas donde se pueda aprovechar la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión tiene un activo valiosísimo, que son los derechos de vía. Y en los derechos de vía se pueden tender cables, se puede montar infraestructura, y ahí probablemente se podría encontrar alguna buena combinación de trabajos con la iniciativa privada para atender más fibra óptica, a cambio también de poder tener acceso a esos derechos de vía y usarlo para sus propias redes. Ahí hay una oportunidad, hay oportunidad también con el sector satelital, con las propias infraestructuras de las redes móviles para ir ampliando un poco más su capacidad de servicio. Y bueno, recientemente también la Secretaría, la Subsecretaría de Comunicaciones publicó el programa de cobertura social. ¿Qué es lo que nos dice este programa? Y también, pues, ¿cómo se va a tener que insertar esta nueva empresa dentro de esta política pública? Yo creo que aquí hay uno de los mayores retos, ¿no? Y lo comentábamos un poco, ¿no? El tema de CF Telecom va por una cuerda y SCT parece que va por otra. Aquí creo que hay una buena oportunidad para juntar los dos esfuerzos. SCT está sacando un inventario de poblaciones preciso, concreto, identifica 10.000 poblaciones que podrían ser prioritarias para este tipo de servicio y ahí es donde CF podría sumarse y decir, bueno, vamos sirviendo parte de estas 10.000, vamos a ver cómo se utiliza el presupuesto. Pero en el presupuesto también entender que no todo es fibra, ¿no? Que también cuando se llegue la gente debe tener los equipos, el servicio debe de poderse pagar y los usos que se le den deben ser significativos a la población. ¿Hay otros casos similares en el mundo a los que podamos ver? Claro, mira, las telecomunicaciones son un motor de desarrollo económico, ¿no? Y en ese sentido, pues varios países como Brasil, hay un plan nacional de banda ancha, Argentina, Chile, Estados Unidos y muchos países europeos también han tenido iniciativas similares a las que puede haber, no necesariamente iguales a la mexicana, pero todo radica en que el motor de desarrollo que son las telecomunicaciones, hay diferentes estudios que manifiestan que por cada 10 puntos porcentuales de penetración de banda ancha hay una mejora de un 1% en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Es por eso que a nivel mundial hay iniciativas tendientes a llevar estos servicios a toda la población. ¿Cuál sería el escenario ideal al que tendríamos que llegar en donde tanto el esfuerzo del gobierno federal como los esfuerzos de las compañías privadas pudieran unirse para alcanzar esta cobertura total? Pues ese es un gran reto. Por ejemplo, hay algunas barreras al desarrollo de las empresas privadas actualmente, habría que ir removiendo esos obstáculos. Y alguno también que pasa por esto es el pago por el uso del espectro. Si se va a dar servicio en las poblaciones menos favorecidas, pues a lo mejor podría usarse parte del dinero que se le paga al Estado por parte de los privados para financiar este otro tipo de proyectos. Y no solo con fibra, insisto, satelitales o creciendo más cobertura. Y hay dinero que entra al Estado en ese pago de derechos que podría utilizarse para financiar estos proyectos de cobertura social. Servando, ¿algo que quisieras añadir a este escenario ideal? No, no nada bueno. Simplemente que sí es una iniciativa muy relevante para México y los elementos que plantea Fernando son importantes porque es un esfuerzo conjunto que no nada más el Estado participe en esta iniciativa, sino también el sector privado. Entonces se necesita inversión y una fuerte inversión para llevar todo esto. Y se necesita el conjunto de todos los actores para llevar a buen término la iniciativa. Pues estamos ante un panorama fascinante a futuro. Tenemos ya la empresa, tenemos un presupuesto, en el presupuesto valga la redundancia. Falta ver cómo se van a ir acomodando todos estos diferentes aspectos que hay que alinear. Les quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado en esta primera mesa de análisis de ED5G, esperando que nos puedan seguir acompañando e iluminando con sus análisis acerca de estos temas. Gracias. Gracias, Ana. Muchas felicidades, Ana. Gracias, Ana. Bueno, pues ya agradecimos muchísimo a nuestros primeros invitados y esperamos que vengan muchas veces a Ecosistema Digital 5G. Después de la pausa vamos a tener una entrevista con una de las empresas más importantes de tecnología. Así que sigan con nosotros. Espectro licenciado a operadores móviles en América Latina 2018. Y bueno, todas las semanas vamos a tener aquí en Ecosistema Digital 5G una entrevista con un líder de la industria digital. Hoy tenemos un enlace a distancia con Fernando Rojas, el excoordinador del Observatorio Regional de Banda Ancha de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Fernando, muchísimas gracias por este enlace. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar. Pues la CEPAL obviamente está impulsando la transformación digital en América Latina y quisiera preguntarte, este impulso, ¿cómo va a afectar en el desarrollo de la región? Bueno, nosotros ya hace un par de años que hemos destacado la importancia de digitalizar los procesos productivos. Hicimos un estudio que se llamaba del Internet del Consumo al Internet de la Producción en el que justamente analizábamos la importancia de incorporar tecnologías digitales avanzadas en los procesos productivos debido al impacto que pueden tener, por ejemplo, los niveles de productividad, competitividad y además para que no se generen nuevas brechas con regiones y países más desarrollados. Nosotros estamos trabajando justamente en varias recomendaciones de política y en varios estudios específicamente analizando temas más concretos, digamos, dentro de este marco de la digitalización de los procesos productivos. Precisamente esto sería, Fernando, pasar de un Internet del Consumo, digamos, el que todos utilizamos actualmente, al Internet de la Producción. Es decir, que esta gran herramienta con grandes potencialidades se ha utilizada de forma seria para agilizar los procesos productivos. ¿Cómo es que han tomado estas propuestas las empresas y la industria? Digamos, las innovaciones básicamente vienen del sector privado, las empresas, la industria. Nosotros tenemos un foro que se denomina LILAC, donde participan tanto gobiernos como industria, academia y en ese foro han habido discusiones muy interesantes de ambos lados respecto a la importancia y a la necesidad de acelerar ese proceso en la región. Entonces, la industria está muy comprometida también con este proceso. ¿Cuáles serían además las propuestas que está haciendo la Cepal para cerrar la famosa brecha digital que además en nuestros países es cada vez más profunda y que está costando trabajo a las diferentes naciones sumarse y subirse a los cambios exponenciales en la tecnología y en la ciencia? Bueno, nosotros estamos trabajando en los dos ámbitos. Seguimos trabajando en lo que hemos llamado el Internet del Consumo, donde todavía existen bastantes brechas, sobre todo, por ejemplo, entre zonas geográficas, áreas urbanas rurales, entre niveles socioeconómicos, incluso en algunos países hay brechas de género. Y en paralelo también estamos trabajando en integrar las brechas de adopción de la tecnología en los procesos productivos. Sobre este segundo punto, nosotros hemos hecho varios estudios y estamos analizando, por ejemplo, algunos de los elementos que son claves en la región. Uno de los impactos que puede tener, está hablando tanto de los impactos positivos como algún eventual impacto negativo. Obviamente los que mencionaba, entre los impactos positivos están ganancias en la productividad, mejor en la competitividad. Y esto va a derivar de la adopción, no de tecnologías maduras por la industria, que es básicamente la banda ANA, sino la adopción de tecnologías avanzadas, tales como Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, Big Data, Robótica. Entonces, estamos empezando, por ejemplo, a analizar cuál es la normativa vigente y la necesidad de adecuar o, por lo menos, a cierto nivel, estandarizar alguna regulación, alguna política a nivel regional. Por otro lado, dentro de algunos de los aspectos que podrían ser negativos, algunos impactos que podrían ser negativos de este proceso de digitalización, está el impacto que puede haber de la automatización en los niveles de empleo. Ahí nosotros tenemos varios estudios donde hemos estimado, por ejemplo, cuál podría ser el impacto de una automatización intensiva en los tipos de empleo que se dan en la región. Y ahí tenemos interesantes resultados. Uno de los más relevantes es la necesidad de generar capacidades en el recurso humano, crearle nuevas habilidades digitales para poder desenvolverse en este entorno de digitalización. Hay otro punto muy interesante que ustedes están impulsando, que es la creación de un mercado digital único latinoamericano. ¿A qué se refiere esto y qué significaría poder hacer esta unificación en la región? Efectivamente, la iniciativa del mercado digital regional, que ya le estamos trabajando hace un par de años, justamente dentro del marco de esta plataforma de diálogo político que es el ILAC, apunta a generar un mercado común, digamos, a nivel regional, que use como herramienta principal para hacer el comercio a las plataformas electrónicas. Entonces, hay varios aspectos que estamos desarrollando dentro del mercado digital regional. Por ejemplo, el desarrollo de infraestructura, particularmente poniendo énfasis en lo que es la infraestructura regional, lo que son las conexiones internacionales, los puntos de intercambio de tráfico de Internet, las redes de contenido. Por otro lado, también estamos, como mencionaba, estamos analizando la posibilidad de armonizar en alguna medida varias de las regulaciones vinculadas, por ejemplo, con el comercio electrónico y actualmente estamos empezando a hacer un estudio sobre el tema de privacidad y seguridad de datos, particularmente en lo que se refiere a la transferencia de datos transfronterizos, que eso es muy relevante en el contexto de un mercado digital regional. Fernando, ¿cómo están tomando estas propuestas, por supuesto, los tomadores de decisiones y las industrias que están detrás de toda la infraestructura? Como mencionaba, en la plataforma de LILAC hay participación, tanto del sector público y del sector privado, y en la agenda regional digital vigente, que va a estar hasta el 2020, uno de los pilares es el mercado digital regional. Entonces, tanto los gobiernos como la industria están apoyando esta iniciativa y están trabajando con nosotros en desarrollar. Muy bien, pues Fernando Rojas, muchísimas gracias por compartirnos el trabajo y la visión de inclusión social digital que tiene la CEPAL, todo para incrementar la disponibilidad de banda ancha en América Latina y el Caribe y todos los beneficios que viene con esto. Te dejamos, por supuesto, la puerta abierta para que siempre que la CEPAL tenga una iniciativa o un estudio, pues puedas compartirlo con nosotros y, por supuesto, con las audiencias de Ecosistema Digital 5G. Así que hasta muy pronto, no es un hasta luego, sino hasta muy pronto. Muchas gracias por la oportunidad de la invitación. Tenemos otro enlace ahora directamente hasta Buenos Aires, Argentina. Allá en el cono sur se encuentra Paula Bertolini, ella es analista de Digital Policy and Law. Paula, ¿cómo estás? Nos da muchísimo gusto platicar contigo. Queremos que nos cuentes acerca de este nuevo estudio que publicó el Centro de Estudio de Telecomunicaciones de América Latina y la consultora Análisis Mazor. Por favor, dinos de qué se trata, qué es lo que dice, qué recomienda. Gracias, Ana Cristina. Sí, se trata de un informe que estima que para que la cobertura 4G alcance el 95% de los latinoamericanos y que dos de cada tres hogares estén cubiertos con fibra óptica en el 2025, será necesaria una inversión de más de 160.000 millones de dólares. Pero para que se pueda realizar esta inversión, el estudio asegura que los países deben contar con un marco regulatorio que tenga como objetivo incentivar la innovación, la inversión y el despliegue de infraestructura, promover la competencia efectiva y mirar hacia un modelo normativo sectorial mucho más liviano que el actual. Por eso propone realizar reformas estructurales. Por ejemplo, el informe estima que la regulación vigente no ha evolucionado al ritmo de los cambios tecnológicos y del mercado. Por eso hace una serie de recomendaciones, entre las que Fran González, experto a cargo de la investigación, nos destacó tres claves. Primero, dotar al sector de un marco flexible para el despliegue de infraestructura, por ejemplo, simplificando normativa a nivel estatal, a nivel regional y local. Tener una visión más de largo plazo respecto a las políticas de espectro, sin un afán recaudatorio. Y también actualizar la fiscalidad y los marcos jurídicos, teniendo en cuenta principalmente el fenómeno de la convergencia. Claro, pues a grandes rasgos, muy interesante lo que indica este estudio. Ya estaremos en contacto constantemente cada semana, Paula, para que sigamos analizando este y otros temas desde el cono sur. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias, Sara. Envíos mundiales de smartphones cerrarán 2019 con baja de 3.2%, pero se vislumbra un ascenso con 5G. YouTube transmitirá los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en vivo y sin costo. Uber juntará todos sus servicios dentro de la misma aplicación. Ex ingeniero de Yahoo se declara culpable de hackear 6.000 cuentas y robar porno de ellas. Cuidado, todo lo que digas por WhatsApp podrá ser utilizado en tu contra ante un juez. Llegamos al final de esta primera emisión de Ecosistema Digital 5G. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes a las 20.30 horas. Nuestras redes sociales son arroba ed-5g en Twitter, Televisión Educativa MX en Facebook y arroba TV Educativa MX en Twitter e Instagram. Y también puedes acceder a la página www.televisioneducativa.gob.mx. Muy buenas noches y recuerda que entre todos podemos cerrar la brecha digital en América Latina. Televisión Educativa.